¿Qué es la jurisprudencia? Es decir, que se lleve a cabo el despojo, la perturbación de la posesión y es necesario el elemento subjetivo que es que se pruebe que el medio comisivo, en este caso se aduce violencia. Entonces son dos cosas que quiero puntualizar porque en torno a eso está nuestra defensa. Y lo otro, la jurisprudencia 449 del 96 señala que el sujeto agraviado tiene que probar que haya ejercido posesión del bien y que en el momento ha sido despojado por el agente infractor con el uso de la violencia nuevamente. Entonces, básicamente estas dos jurisprudencias y esta doctrina que dice que la usurpación criminaliza las conductas violentas que turben la posesión. Conductas violentas que turben la posesión. Entonces, en principio quiero decir que tenemos que evaluar si se ha aprobado la desposesión y despojo del bien. Y como nosotros lo hemos expuesto en nuestra apelación, para eso hay que determinar si la empresa ha ejercido posesión previa del bien. También un elemento previo a esto es determinar cuál es el predio que está en litigio. O sea, qué es lo que vamos a aprobar si ha poseído la empresa y luego se ha desposeído. El predio en materia de este litigio es el predio tragadero grande. Como se ha establecido, en el momento de hacer la denuncia, se puede revisar la denuncia de la empresa minera, que ellos denuncian por la usurpación del predio tragadero grande. La acusación fiscal dice que en efecto es el predio tragadero grande el que ha sido usurpado. El objeto de debate en todo el juicio oral ha sido el predio tragadero grande. Sin embargo, ¿nosotros podemos decir que en el predio tragadero grande se ha aprobado que la empresa minera ha ejercido actos de posesión? La respuesta condutente es no. Durante todo el juicio oral, la empresa minera no ha aprobado ningún acto de posesión dentro del predio tragadero grande. Pero, ¿qué se ha convalidado como actos de posesión o cómo así el juez de primera instancia llega a decir que sí, la empresa ha aprobado actos de posesión? Bueno, el juez de primera instancia dice que la empresa aprueba actos de posesión porque dice que tiene caritas de control que están a un kilómetro del predio tragadero grande. Y dice que tiene actos de posesión porque hay una trocha carosable que está a 150, que pasa a 150 metros del predio tragadero grande. Entonces, ¿cómo podemos explicar que convalide como actos de posesión dos hechos que están fuera del predio en litigio? Muy sencillo, porque en la sentencia se ha utilizado, y con la amplitud de esta expresión, se ha utilizado una arbucia legal. Porque la sentencia no se ha referido al predio tragadero grande. La sentencia, y se puede revisar, se refiere a un predio extenso de 5.800 hectáreas, dentro del cual supuestamente está el predio tragadero grande. ¿Y para qué se ha hecho esta variación del objeto del litigio? Muy sencillo, porque cuando se habla de un predio extenso, se puede exonerar a la parte supuestamente agraviada de acreditar actos de posesión en el predio preciso tragadero grande. ¿Por qué? Porque ya reiterada jurisprudencia dice que cuando los predios son excesivamente grandes, solo se exige actos de posesión proporcionales. Y que no se le puede exigir a la parte actos de posesión, sobre todo la extensión del predio. Por eso es que se utiliza esta teoría del predio extenso. ¿Para qué? Para exonerar a la empresa minera de acreditar actos de posesión en el predio específico del litigio tragadero grande. Entonces, nosotros concluimos que con este tema el juez está resolviendo sobre un objeto que no ha sido materia de este proceso. Y podríamos decir incluso que se ha producido una desvinculación de la acusación fiscal y de la sentencia. Contrario y contraviniendo a lo que dice el Código Procesal Penal, que establece que cuando se va a argumentar nuevos hechos o circunstancias nuevas, se tendría que plantear una teoría de desvinculación durante el juicio oral para que las partes tengamos posibilidad de defendernos. Porque de hecho, si se está hablando de otro objeto del litigio, nosotros tendríamos que haber cambiado la estrategia de la defensa. Ahora, no quiero pasar por alto que en este proceso la sentencia habla sobre un predio de 5.800 hectáreas. ¿De dónde saca el juez 5.800 hectáreas, señores magistrados? Es un tema que nadie sabe, porque la empresa minera ha presentado dos escrituras o dos títulos de propiedad, que en conjunto hacen una cantidad de 498 punto hectáreas, no llega a 500 hectáreas. Y el juez termina resolviendo que este es un predio amplio de 5.800 hectáreas en base a ningún medio de prueba. Entonces, sí creemos que en conclusión, en este caso, no se ha aprobado posesión o despojo, porque básicamente no estamos hablando de ningún acto de posesión previa en el predio tragadero grande, por tanto, la empresa no pudo haber sido despojada de un predio que no estaba poseído. Y además, la sentencia se está recibiendo a un predio diferente. ¿Y quién estaba en posesión del predio tragadero grande? Hemos dado, durante el juicio oral se ha preguntado minuciosamente a los encauzados respecto a... Desde cuando pusieron este terreno, ellos han acreditado que compraron el terreno al señor, a un tío de ellos, Esteban Chaupé Rodríguez, y a su esposa. Ellos han acreditado que además la comunidad de Zorochuco, dentro de los cuales estaban estos predios, les otorgó un título de posesión. Y han acreditado minuciosamente qué actos han venido realizando en este predio. Inclusive, han acreditado ellos y han podido decir exactamente cuáles son los límites del predio, con quienes colindan, etcétera, etcétera. Además, en las constataciones fiscales, y puedo mencionar las que se han realizado con fechas 21 de junio, 9 de agosto, 9 de agosto del 2011, Entonces, en todas ellas se hace evidencia de que los que están en el predio son los señores Chaupé, que tienen una choza construida de paja, que tienen pequeños sembríos, que tienen estiércol de animales, etcétera. Claro que el señor fiscal y la policía dijo que esos eran actos recientes. Sin embargo, esa declaración es sumamente subjetiva porque ni el fiscal ni la policía son peritos para determinar desde cuándo están esos bienes y todos estos actos posesorios. Entonces, nosotros sí reafirmamos que ellos sí han probado que estaban en posesión del bien litigio. Entonces, si nosotros decimos que no ha habido posesión previa por parte de la empresa, más bien si ha probado la posesión previa por parte de los señores Chaupé, tendríamos que entrar a evaluar el otro elemento de la usurpación, que es un elemento muy importante, imprescindible, sin el cual no se puede decir que estamos frente a un delito de esta naturaleza. Y es que se tiene que acreditar que al momento del evento, al momento del despojo, se haya producido mediante, en este caso, violencia. Ellos dicen que se produjo el despojo con violencia. Pero la violencia es un requisito que además tiene que ser consustancial, tiene que ser un requisito que además se presente al momento de hacerse el despojo. Y eso ya reiteradas ejecutorias supremas, como la 35, 36 del 98, lo ha establecido. El acuerdo plenario de junio del 2005 también lo ha establecido. Entonces, tenemos que probar realmente que en el supuesto negado de que si los señores hubiesen entrado a usurpar el terreno, lo tienen que haber hecho con violencia al momento de entrar a despojar. Muy bien, entonces, el juez de primera instancia, considerando décimo cuarto, ha establecido que ha existido el uso de la fuerza y la violencia, y eso está aprobado, dice, y está acreditado con el parte sin número, guión 2011, Interpol, donde se deja constancia que los efectivos de la policía fueron atacados por un grupo de personas que le lanzaban objetos como piedras, palos, armas, pulso, cortantes, machetes, resultando lesionado el oficial Víctor Coronel Coronado, etc. Para el juez de primera instancia, este es el documento que acreditaría la violencia. Sin embargo, tenemos que hacer dos observaciones respecto a este medio de prueba, entre comillas. El primero es que un parte policial es suficiente para acreditar la violencia denunciada. La doctrina y las diversas sentencias han establecido que los atestados o partes de la policía tienen el genérico valor de una denuncia, por lo que en sí mismos no son medios de prueba, sino objetos de prueba. Y por esta razón, los hechos que en ellos están afirmados han de ser introducidos en juicio oral a través de auténticos medios probatorios. Esto lo dice sentencias como la número 100 del 85, la 376 del 96. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el auténtico medio de prueba si el parte policial no es medio de prueba, sino objeto de prueba? Los medios de prueba idónea, obviamente, para acreditar los hechos que se están denunciando de violencia, tendrían que ser los certificados médicos. Y si uno revisa todo el expediente, no existe un solo certificado médico de algún policía lesionado. De algún policía lesionado. Pese a que la empresa minera ha sostenido durante todo el juicio que fueron muchos, hasta han dicho 20 policías lesionados en este proceso, que han sido lesionados en el momento que la familia entraba a usurpar el terreno. La segunda cosa, el parte policial sin número, que hace referencia a la violencia, es un documento del cual, muy importante, respecto al cual tenemos que fijarnos de qué fecha es. Y la fecha de este parte policial es 11 de agosto del 2011. Entonces, si en la teoría de la empresa minera, los señores entraron a invadir el terreno, a despojar de este terreno el 8 de agosto, entonces, ¿cómo se explica que recién el 9 de agosto hayan actos de violencia? Otra vez vuelvo a la doctrina, a la jurisprudencia, que dice que la violencia tiene que ser consustancial, concurrente al despojo. En este caso, lo que está acreditando este parte es que la violencia finalmente ha venido después. Después, si en buena cuenta aceptamos la teoría de la empresa de que ellos se han invadido, porque la familia lo que sostiene es que ellos estaban ahí y, en efecto, es más bien la empresa minera quien llega a desalojarlos ilegalmente. Solo para corroborar este punto también quisiera que se analice este parte policial. Este parte policial es muy importante, porque piensa que el juez de primera instancia solo ha tomado algunas partes de este documento. Este parte policial, más bien, acredita todo lo contrario. Acredita que la familia era quien estaba viviendo en ese lugar. Entonces, si leemos nosotros el parte policial, solamente voy a leer un pequeño párrafo muy importante. Este parte policial dice, Una vez en el lugar, dice el policial coronel coronado, dice una vez en el lugar, el suscrito se entrevista con el jefe encargado de seguridad secúritas, el señor Piero Perales Silva. ¿Quién me manifestó que en cuanto llegara la maquinaria para efectuar los trabajos de la trocha carrasable, se procediera a desalojar a las personas que se encontraban habitando el lugar? Es decir, que se acepta que los señores vivían en el lugar. Punto número cuatro de este parte. Dice, se hace conocimiento que al momento de entrevistarse el suscrito con el encargado de seguridad, le indiqué que no tengo potestad de efectuar desalojo sin la presencia de la autoridad competente. Es decir, la policía se niega a desalojar, porque eso es lo que se estaba produciendo, un desalojo ilegal. Y el policía le dice, yo no tengo competencia para desalojar a estas personas de su domicilio, si es que no hay una orden judicial para ello. Entonces, fíjense, este es un punto sumamente importante. Porque si no se prueba la violencia, no estamos hablando de ningún delito de usurpación. Y la doctrina dice especialmente que no hace falta para la usurpación solo la desposesión, sino que hace falta el elemento subjetivo que es la violencia. Entonces, también la sentencia frente a ese aspecto presenta serias deficiencias. Por ejemplo, el juez de primera instancia dice, textualmente, en el décimo segundo considerado, ya sean las fechas denunciadas, 8 o 9 de agosto, debe decir, porque además se confundió totalmente las fechas, dice, ya sean las fechas denunciadas, 8 o 9 de agosto, o en tiempo antes, conforme indicó la acusada Isidora Acuña, no existiendo en realidad, dice, relevancia de determinar si el inicio del delito fue en esta fecha, en marzo, o entre estas dos fechas. ¿Cómo no va a existir relevancia? Si justamente en la usurpación se tiene que determinar en qué momento se produce el despojo para verificar si hay el elemento violencia. Entonces, la sentencia está, hace, o denota un, por decirlo menos, desconocimiento de la figura que se está investigando. Además de la sentencia, se acepta, en el décimo, en el fundamento décimo, se concluye lo siguiente, dice, con estas declaraciones se tienen claro que el 8 de agosto, los acusados Jaime Chaupe, los Sámi Máxima Cunyata Laya, se encontraban ya dentro del predio suplitis, realizando trabajos de construcción. Se encontraban ya, el propio juez acepta que ellos ya estaban ahí. O sea, no había habido una, no existía una desposición con violencia, no ha habido delito de usurpación. Estos dos puntos me parecen fundamentales y con eso se desvirtúa totalmente la sentencia de primera instancia y hace que los acusados sean valorados, o su condición sea valorada para su absolución. Bueno, solamente quiero concluir con algunos aspectos fundamentales sobre valoración indebida de medios probatorios. Muy puntuales, les ruego solamente unos minutos. El juez ha basado su sentencia en una valoración, no solamente llena de errores, sino indebida de este proceso. Por ejemplo, los títulos de propiedad que ha presentado la empresa, como ya hemos mencionado, ellos presentan dos títulos de propiedad, que uno es por 269.52 hectáreas y el otro por 226.00 hectáreas. Y el juez, o sea, lo que hace un total de 496.8 hectáreas. Y el juez termina diciendo que la empresa ha acreditado la propiedad de 5.800 hectáreas. De otro lado, como en este proceso no se discute delito de propiedad, el juez ha valorado los títulos de propiedad pese a que son títulos que hacen referencia a otros predios que no se sabe dónde están ubicados y los ha valorado y les ha dado un valor como si fueran los medios que acreditaran en efecto la propiedad sobre el predio. Que eso está absolutamente errado. Luego está el informe número 95 del 2013 del Ministerio de Transportes. Con este documento, la empresa dice que trata de acreditar que la carretera que pasa a 150 metros de la propiedad de los señores Choppe es de su propiedad. No, señores. Y el juez, además, hace esta aseveración. Dice, la carretera, está aprobado con este informe que la carretera es propiedad de la empresa Minera. Y no es así, porque si uno lee el informe, se da cuenta de que el informe dice que por este lugar no existen vías que en los predios graficados dicen no se superpone a alguna vía nacional, regional o vicinal. En suma, está diciendo por acá no pasa una vía que nosotros se la hemos construido. Pero eso no está diciendo que la vía sea propiedad de la empresa Minera. También con respecto a los documentos de compra-venta de los señores que han presentado y el certificado de posesión, nos llama severamente la atención de que no se les dé valor a los medios probatorios que los señores han presentado. ¿Por qué dicen que los documentos de compra-venta finalmente, dice, no tienen ninguna relevancia porque en este proceso no se discute usurpación, puede tener razón, no se discute alimento-propiedad, perdón, y puede tener razón, pero resulta que si valora los documentos de propiedad de la empresa Minera, si les da un valor, y a los documentos de propiedad de los señores no les da ningún valor. Igual, al documento de posesión, simplemente concluye que este tiene un valor relativo porque determina la posibilidad de que los señores Jaime Chaofe y su familia han podido ser posesionarios en el año 94. ¿Y luego qué? Desaparecieron. Por último, quiero hacer también mención, por supuesto, a la parte policial sin número, en el que se ha hecho un análisis parcial, evidentemente parcializado, porque solamente de esta parte se ha servido el señor juez para mencionar de que ha habido violencia y no ha citado las partes que yo en este momento he citado, que sí demostrarían que los señores Chaofe estaban viviendo en el lugar, que la empresa Minera no estaba en el lugar y que los quería desalojar de manera mínima. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Qué es lo que pide, doctora? Sí, que los señores Chaofe que se revise esta sentencia y se declare, se revoque y se declare la inocencia de mis patrocinados. ¿Pide la absolución? Este señor fiscal, tiene que ser una nueva dama, 10 minutos, por favor. Gracias, señora juez. Para este ministro público, el delito material, lo que es de su pasión agravada, se encuentra acreditada, ¿no? Y así mismo la participación de los sentenciados. ¿Y esto por qué? Paso a señalar. Los medios probatorios con los cuales se acredita en la materia del delito. Tenemos las actas fiscales y actas policiales, que obra en los acuerdos, realizadas en los días 8 y 9 de agosto, en la cual certifican o acreditan que los sentenciados estaban en el lugar de, de qué materia delito está, de la era grande, ¿no? Así mismo se acredita que la existencia de chozas de un material construido recientemente, también es así que hay tomas fotográficas, que también aparecen en los acuerdos, de un camión transportando madera, ¿no? Con el fin de qué, de hacer una propiedad de material noble, ¿no? Ahora bien, en cuanto al predio de sí, de paradero grande, este predio se encuentra en una parte de un predio mayor, que fue adquirido por la empresa Minera y Anacocha, en el año 2001, por transferencias de la minería conga que lo compró a su vez a la comunidad de Solichú. Escrituras públicas prueban en los actores que su, los que se haya magistrado valorarán al momento de emitir la sentencia correspondiente. Y ahora la posesión, aquí no, como ha dicho la doctora, la defensora, no se está discutiendo la propiedad del bien, sino la posesión y el delito de usurpación. Como bien ha referido, para que haya usurpación, tiene que haber una posesión anterior, y en este caso la posesión anterior la han creditado la empresa agrariada, Minera y Anacocha, porque ha realizado una serie de actividades propias de la actividad Minera como exploración, así mismo no ha acercado el lugar porque es una extensión grande, entonces ha puesto garitas de control a través de una distancia. No digamos a una distancia cercana, suponen que a un kilómetro, dos kilómetros, le han puesto una garita, una garita. Tal es así que en el momento que sucedió el día 8, ingresaron los acusados, los sentenciados, personales de seguridad invictuó eso, comunicó a las entidades respectivos, y se hizo una constatación policial y fiscal, que acredita en los hechos que anteriormente he mencionado, que construcción de hecho es reciente, no que hayan estado en posesión anteriormente de ese bien. Tal es así que en el 2011, también aparecen los acusados, los hoy sentenciados, presentaron una denuncia en contra de la Minera y a la cocha por usurpación. Esta denuncia, a nivel fiscal, fue rechazada, fue detraída y fundada, presentaron una queja de derecho, la Tercera Fiscalía Superior Penal de Cajamarca, detraída y fundada la queja de derecho, con lo cual decía, está en uno de los argumentos, que los sentenciados no acreditaron la posesión del predio delictis, que es claradero grande. Como le he manifestado, lo he manifestado, ese predio queda dentro de un predio mayor que fue adquirido por la empresa Minera y a la cocha, con la cual la posesión, hay una serie de elementos, o de hechos que se pueda acreditar que ha estado en posesión. Bien, el acercamiento de todo el predio, que era imposible, porque es una distensión enorme, los otros trabajos que se han realizado dentro del predio, que sí lo han realizado, han realizado trochas, carrozables, ¿no? Y la vigilancia de ese predio. También así que hay garitas de control, de seguridad, y una de esas personas de seguridad, prohibido el ingreso. Ahora la violencia también está determinada por el parque policial, que aparece en los acuerdos, que ante, que opusieron resistencia, tal vez así que salieron heridos varios policías, ¿no? Entonces, para este ministerio está acreditada, no solamente con las actas policiales y fiscales, hay tomas fotográficas de las carpas que se encontraron en ese momento en la inflexión. También está el acta de constelación policial, que ahora afoja 120, 123, ¿no? Y también apunta tomas fotográficas 127, 140, que aparecen ahí, y en la cual aparecen también construyendo chozas. Y realizaron trabajos de construcción recién, ¿no? Entonces, más podría decirse que han estado en posesión del año 94, como lo manifestó en este, ante la pregunta que dice usted, ¿de cuándo están ahí? Del año 94, dice el señor Jaime Chauper, ¿no? Sin embargo, en el año 2011, ellos hacen una denuncia por usurpación. Entonces, así mismo tienen un domicilio de motocacería, ¿no? Aparte, tiene más, cuando le mando a usted, si tiene otras propiedades, en los autos aparecen su declaración, cuando se le pregunta si tiene otras propiedades, se dice, no tengo ninguna propiedad. Y revisado, los registros públicos tienen nueve propiedades, aparte de esta. Y todas adquiridas por beneficio adquisitiva, ¿no? Tienen otras nueve propiedades. Entonces, para este Ministerio Público, con todos los, de hecho, en medio de los actores actuados en juicio oral, ¿no? se ha acreditado la materia del delito y la responsabilidad penal de los sentenciados, por lo que este Ministerio Público solicita que se confirme la sentencia número 42, y el 2014, de fecha 5 de octubre de 2014, emitida por el juez unipersonal, penal unipersonal, de Serenil. Así es todo. Abogado del actor civil, tiene usted en uso de la palabra, señor magistrado, señor magistrado, colega de la defensa. Vamos a ser sumamente concretos. La posesión anterior de Hianacocha está aprobada en actos por los actos de vigilancia del personal de seguridad, patrullajes en el perímetro de la propiedad. Está aprobado con la construcción de vías de acceso para el proceso de exploración dentro del inmueble efectivamente más grande de más de 500 metros hectáreas. El Ministerio de Transportes ha certificado que esas vías no son vías del Estado, no se superponen, por tanto son vías que la propietaria de Hianacocha ha construido. Entonces no podemos hacer especulaciones contra la realidad. De otro lado, efectivamente, tal como el señor Fiscal lo menciona, ha habido otros procesos anteriores en los cuales los señores Schauppler han manifestado haber sido víctimas del despojo. Y hay un proceso anterior del 2011 por una invasión del 24 de mayo en que efectivamente a la familia de Chauppler denunció, se investigó y esa investigación determinó tanto en primera instancia como en segunda instancia que había una posesión anterior de Hianacocha, que estos señores fueran los que habían invadido. Y esa es una materia decidida, no será cosa juzgada, pero es una materia decidida y eso más tal como consta en el proceso hubo heridos de parte de la policía. El hecho que no haya un certificado médico no quiere decir que no se haya producido el hecho. Mi colega creo que está confundiendo dos aspectos diferentes en la secuencia. Una cosa es ingresar, y otra cosa es el despojo, y otra cosa es la consumación. Porque si nosotros dijéramos no hubo violencia en el ingreso, entonces dejaríamos impunas actos como por ejemplo cuando uno es invitado a una fiesta, concurre y después se niega a abandonar. O si digamos ingresan a un domicilio porque aprovechan que la puerta está abierta y posteriormente va el propietario los quiere desalojar entonces dirían no, no estamos ante un delito porque no ha habido violencia en el ingreso. Yo creo que ahí hay una confusión y efectivamente tanto la jurisprudencia que mencionan cuanto el artículo del poliérmico de Quilín no se refieren a este aspecto del ingreso. Finalmente quisiera contestar a la pregunta que ha hecho mi licitividad cualera. Criticando la sentencia ella ella pregunta ¿no? Virtualmente la juez que considera que en todos casos según lo que el gestor de la sentencia estuvieron en posición del año 94 después la doctora la pregunta ¿y qué hicieron después? ¿dónde se estaban? desaparecieron dice ¿no? Entonces la respuesta es que no es que desaparecieron según los partidos registrales estaban en posición de otros nueve terrenos de los cuales han solicitado la prescripción adquisitiva de dos hectáreas. Entonces señores magistrados afortunadamente estos elementos están en el proceso y como tienen que ser los señores jueces superiores mantendrán o no han mantenido su sentido de objetividad su sentido de imparcialidad y nosotros los abogados y las partes les proporcionamos nuestros argumentos y en este caso en concreto la parte civil solicita que se confirme la sentencia condenatoria y porque es presupuesto justamente de la reparación civil. Perfecto doctor abogada ¿me suele hacerse el uso en la réplica? Sí Sí señor magistrado Brevemente doctor Sí respecto puntualmente respecto a lo que manifestaba el ministerio público de que este es un predio mayor así nos planteó el ministerio público cuando formuló la acusación en su prioridad del caso no formuló un predio amplio dentro del cual está Tragadero Grande dijo específicamente es Tragadero Grande la propiedad invadida por la familia Chalpe es más ahí se han actuado diversas diligencias no sobre el predio extenso mayor se han hecho las diligencias sobre el predio Tragadero Grande y podemos revisar un poco que se revisen nuevamente las actas de las inspecciones realizadas en este predio y por ningún lado obra ningún o sea dejado constancia de ningún acto de posesión por parte de la empresa Minera Minera Yanagotcha no hay el segundo punto respecto al tema de la denuncia previa que también hicieron referencia si los señores Chaupe en mayo del 2011 hacen una denuncia a la empresa Minera Yanagotcha porque les estaba perturbando su posición porque fueron ellos los que llegaron a desalojarlos de su terreno y ellos haciendo uso de su defensa posesoria fueron a denunciar este hecho la denuncia en efecto está archivada si uno lee ese archivo del Ministerio Público podríamos encontrarle varias falencias porque otra vez se refiere al tema de propiedad y no posesión y eso como lo ha dicho el doctor Loreguardo que lo sabe muy bien las denuncias archivadas no constituyen cosa juzgada así que no podemos invocarlos acá como un elemento probatorio y lo tercero respecto al tema de que en las inspecciones consta de que los señores estaban recientemente en el lugar vuelvo a repetir tanto el fiscal como la policía son dos instituciones muy prestigiosas del sistema de justicia pero no son peritos ellos no pueden certificar si las construcciones son recientos son antiguas etcétera etcétera y respecto a las vías de acceso que se hacía referencia también por parte de la parte del actor civil decía tenemos vías de acceso esto no ha sido aprobado porque el ministerio de transportes que además dicho sea de paso ustedes han recibido la certificación de una instancia de que no es la competente para certificar este asunto no es la competente el ministerio de transportes no es el competente sino provías provías es la instancia que debería dar este certificación sobre los caminos donde están y es más no se puede decir disculpe porque justamente mi colega decía que son estos este documento acredita que ellos son propietarios y no son propietarios realmente lo que el documento en buena cuenta dice que por ahí no pasan y además no es la instancia competente para certificar es la ejecutoria suprema además vinculante a la cual yo me estoy refiriendo y que es el precedente que además ordena que en todas las sentencias de esta naturaleza se tome como referencia el tema violencia como elemento fundamental que la violencia además se define en esta ejecutoria suprema y vinculante que puede ser contra las personas puede ser también contra las cosas sin embargo en este caso no se ha probado violencia inmediata ni sobre las personas ni sobre los actores muchas gracias doctor le estoy haciendo un poco en relación con el predio que ha determinado ante el Ministerio Público ese predio está grande y si ha hecho referencia solamente a un predio mayor porque este predio está dentro de ese predio extenso nada más ¿no crees? doctor le estoy haciendo la dúplica suficiente señora señor fiscal usted ha hecho una afirmación respecto de la alusión que hizo la defensa al parte provincial sin número de fecha de fecha ¿cómo tengo? bueno no recuerdo la fecha del 12 de agosto del 2011 y indicaría que este este documento este acto de investigación acreditaría los actos de violencia realizados por los sentenciados La abogada ha hecho alusión a algunos aspectos de ese parte policial No he escuchado en ninguna de las intervenciones Respecto a en qué manera los vinculan los sentenciados con los actos de violencia Mencionó la abogada defensora que el parte hacía constar que había varias personas ¿Cómo usted establece esa conexión con los supuestos actos de violencia? Porque el día en que se estableció ese parte policial hace referencia a hechos Que se solicitaban violencias en las cuales también estaban los presentes los sentenciados ¿Y el parte policial significa que actos de violencia hizo cada uno de los cuatro sentenciados? No, solamente habla de personas que hicieron violencia Pero no determina específicamente cada sentenciado qué acto de violencia hizo Si uno los vincula como establece este entonces ese elemento objetivo de violencia Porque el mismo parte policial establece que ha habido violencia Es un grupo de personas, pero de qué manera los conecta ahí Ese parte policial Porque ese parte policial se organizó en ese predio que maté a élite, en Claradero Grande Y como dice el nuevo sentenciado, han estado en posesión de ese día Entonces, al estar en posesión, según hace referencia a los sentenciados Ese día que ha sucedido el doctor de violencia, han estado también presentes Por eso es la diferencia que hago No es una acreditación que hago No es una acreditación, no es una acreditación de eso Claro, si no es una referencia cuando... Y la segunda pregunta, Nicolás, el último que ha mencionado El hecho de que los sentenciados hayan iniciado procesos judiciales sobre prescripción adquisitiva de dominio Me parece En otros otros predios, o ocho creo ¿Esto les impide ejercer actos de posesión sobre el predio sublítico? En ningún momento de hecho, señor Jorge No, no, si no estaba haciendo referencia Si ellos han manifestado que han estado en posesión constante, pública Desde el año 1994 En el predio que es Matías de Littis Como también han adquirido en posesión pacífica, pública y constante Ocho predios adquisitivos ¿Esto sería que es imposible ejercer actos de posesión en un predio sublítico? En el mismo acto, ¿no? Por ejemplo, en las fechas Entiendo que la prescripción adquisitiva de dominio es el ejercicio de la posesión Es el ejercicio de la posesión Y las normas para adquirir eso ¿Escluye que tenga posesión sobre el predio? No, no es que excluye, sino que como... ¿Escluye a ese dato entonces? Es como un acto de que... Ellos han manifestado que han estado en posesión constante En el predio que es Matías de Littis del año 94 Hasta la fecha Hasta que al momento de que se dan los hechos Han estado en posesión de ese bien De forma constante, pública y permanente ¿No? Como es que también... Claro, pero en el punto, pues ¿en qué manera impediría eso que ejerzan posesión? No, no impediría en ningún sentido Gracias Señor Jaime Chaupe, ¿tiene usted algo más que decir? ¿Tiene su última palabra? ¿Y que sea dirigirse a la sala? Solamente pido justicia Que hagan justicia a cada autoridad No solamente porque Estos ministerios públicos están con el poder económico Entonces ellos quieren darme la cuenta Entonces yo pido justicia Y quiero que verifiquen mi terreno De qué predio estamos hablando Perfecto Señor Elías Abán ¿Tiene algo que decir? No, señor ministro Señora Máxima Cunha, ¿tiene algo que decir? Esto, para decir a sobre de lo que están diciendo Que nosotros tenemos en muchos lugares Esa es una falsa mentira No sé de dónde han sacado ellos Lo que estoy pidiendo, señor magistrado Es justicia por la legalidad Por la verdad Por lo que es Y no quiero más que menten, don Juan Estos señores de la minera Que me dejen vivir en paz, en tranquilidad Porque son cuatro años De conflicto que me están haciendo Y ya no, yo no puedo soportar todo eso Esto, yo creo que la ley no va a decir Que ellos pidan como ellos quieren Me sentencen Esto, hagan lo que quieren Por mi propio derecho Que tengo un derecho De respaldar, defender Porque me cuesta Ese predio Estoy por el litigio de mi predio No es que el hecho que se ponga Como ellos de repente tienen en tantos lugares Porque tienen en estos lugares Entonces nosotros vamos a invadir sus propiedades, señor No es eso Por favor, pido justicia Que solucionen ustedes Disuelvan este caso Soy una mujer pobre Y yo estoy con la verdad Donde quiera Yo no me voy a humillar Con la verdad, señores Y ante Dios Yo del predio Que estoy entregadero No voy a salir en ningún momento Si de cualquier cosa Me pasa a mí O a mis hijos Los responsables Son los señores de Yanacocha Y algunas autoridades Que me hagan justicia De acuerdo a ley Y como mandan mis documentos No como yo quiero Gracias Perfecto, gracias La señora Isidora Chaupe ¿Tiene algo que decir? Sí, bueno Yo también al respecto Como ser una familia campesina A veces uno se siente indignado Por tantos atropellos Abusos que viene haciendo Yanacocha Yo solo pido justicia Justicia terrenal Y justicia divina Hay a ver Para el pobre Para el rico Para todos Porque estos de Yanacocha Son demasiado Que nos vienen haciendo burlas Hasta A nuestra propia persona Y utilizando a otras personas Que nos hagan la vida imposible Entonces nosotros queremos Que este problema se debata Se disuelva Y termine Porque estos se vienen burlando Diariamente a nosotros Día y noche No es solamente en un momento De justicia O de encontrarnos Acá frente a las autoridades Sino es a diario Y eso yo les pido de corazón Y que se haga una justicia De acuerdo a ley De acuerdo a las normas Que establece